Vamos a preparar unos chipirones al ajillo que están brutales. Mi pescadero, mi amigo Pedro, me limpia los chipirones que da gusto. Una vez limpios y con la piel, eso sí, los vamos a secar en condiciones. Y una vez secos, ponemos un buen chorro de aceite de oliva virgen extra en una sartén y marcamos a fuego alto tanto los chipirones como las patitas. Los cocinamos hasta que prácticamente pierdan todo el agua que han soltado. Los reservamos y en la misma sartén con un poquito más de aceite, picamos los dientes de ajo, añadimos una o dos cayenas y cocinamos hasta que doren. Incorporamos los chipirones a la sartén, salteamos un par de minutos, ponemos sal y pimienta por encima, un buen chorro de limón y perejil seco. Salteamos de nuevo y ya puedes servir y disfrutar de esta maravillosa receta de chipirones al ajillo.